¿Qué onda cuates? ¿Cómo están? Espero que estén excelente Yo también me encuentro muy bien Mi nombre es Emanuel Orozco o me puedes decir el M En este video les quiero dejar dos aclaraciones Primero, yo hice una video reacción acerca de Lady Sardina Este video yo lo recibí mediante una etiqueta a mi canal Y estaba en una página distinta a la original Me llamó la atención pero a la vez me pareció un poquito dudosa la procedencia Y no es mentira, esto lo puedes tú corroborar en el video anterior en el que hablé de Lady Sardina En el que yo decía, ¿Será verdad o será actuación? Comencé a buscar información acerca de ese video Y el video salió en varias páginas distintas En ninguna de las páginas mencionaba que se trataba de una parodia Esta mañana comencé a recibir algunos comentarios De gente que me estaba indicando que este video era una mera parodia Así fue que recibí un enlace directo al canal directo del video de Lady Sardina Y su descripción allí sí dice que esto es puro cotorreo Y el video lo realizó una figura pública que se llama La Chiapanecota Así que ese video de Lady Sardina no fue más que una parodia de Lady Sote La señora que renegó del jabón sote dentro de su despensa De manera que gracias a las personas que tomaron el video de Lady Sardina para resubirlo a sus páginas Y modificar la descripción Hizo que se perdiera el sentido de que ese video se trataba de una parodia Así que felicidades Cintia Marroquín La Chiapanecota Porque gracias a tu talento y a ese video nos hiciste desatinar a miles En la descripción de este video les dejo el enlace a La Chiapanecota Que en verdad mis respetos ¿Y saben qué? También mis disculpas Mis más sinceras disculpas a ella y a todos Segunda aclaración He recibido varios mensajes de algunos hondureños Pidiendo que no nos estemos burlando de ellos Mis videos anteriores no me dejarán mentir Pueden entrar a checarlos En ningún momento me dirijo con burla hacia los hondureños o hacia alguien en específico No fue más que una reacción hacia un hecho Pueden checar el video de la cumbia de Lady Sote Y el video de la mujer que les llama huevones a los mexicanos No se menciona ninguna burla hacia su país o hacia algún hondureño Y la única intención de realizarlos fue sacarle una sonrisa a todos ustedes Una sonrisa que debemos mantener en medio de esta crisis Esta crisis que se deriva de la cuarentena a causa de la pandemia del COVID-19 Así que les envío millones de abrazos a todos ustedes Le mando muchos abrazos a toda la gente de Honduras Recordándoles que aquí tienen su casa Son bienvenidos Y bueno mi gente bonita hasta aquí el video del día de hoy Seguiré haciendo mucho material para todos ustedes Enfocándome en las parodias musicales De hecho ya tengo una en producción Espéralo muy pronto aquí en esta página El M Recuerda que mi nombre es Emanuel Orozco Cuídate mucho, cuida a los niños, cuida a los adultos mayores Cuídate a ti mismo Nos vemos Si me ven Escondo mi cartera para no poner Si me hablan mis amigos yo me hago güey Escondo mi cartera para no poner No poner